ya están los buenos temas tenemos buenos invitados con dos muy buenas personas dos chicas más los invitados ya podemos platicar bueno pues platiquemos con Maribel García y Edna Rodríguez bueno aquí mi media mitad no quiere dar la bienvenida pero bueno ok para empezar yo se acuerdan cuando van empezando este a estudiar locución así hace no este los pones enfrente de la cámara y este hora de tú no no tú mejor no yo mejor tú a ver con qué palabra empieza se da yo le sigo después buenos días buenas tardes a todos nuestros amigos verdad dios les bendiga grandemente profundamente aquí estamos de vuelta nuevamente el dúo dinámico en este tu programa platiquemos y hoy pues el estudio está de gala porque no solamente está el jardín florecido con una con tres flores sino cuatro así que hay unos temas muy interesantes yo sé que les va a gustar y anímate hombre anímate mujer yo quiero que nos llame y nos platique al 815-669-5126 y queremos saber tu opinión aquí tengo a mi linda y bella Edna Rodríguez saluda mami ahora sí hola qué tal cómo están todos ustedes un placer como siempre saludar a toda esa comunidad hermosa que está escuchando y se conecta a este programa bienvenidos pues sí Edna mi fíjate que estamos yo conocí la semana bueno la había conocido no había este intercambiado con ella palabra pero conocí una mujer que impactó mi vida me tocó pero bien recio mi corazón simplemente pues o sea la veía en diferentes eventos al cual yo era invitada y ella también y por de estas cosas de la vida este yo así si no conozco una persona no estoy acostumbrada a pedir amistad pero le pedí su amistad y sentía algo lindo y de verdad que es una caja de sorpresa esta mujer no me equivoqué porque cuando hay esa intuición o ese discernir en tu espíritu de que tú puedes ver a una persona y cuando la conoces te ha sucedido en la que es como si la hubieses conocido toda la vida y así me ha pasado con Lilia Pérez verdad pero sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a Lilia Pérez bienvenida de verdad que estamos muy contenta muy orgullosa de haberte conocido y que tenemos aquí estuvimos este la semana pasada estuvimos nosotras en un desayuno y uff de todo a ver cuéntanos ya después vamos a pasar a la otra flor pues yo soy originaria de Morelia Michoacán me llamo Lilia Pérez verdad y este pero realmente ahí no viví viví en el distrito federal entonces este pues desde muy chiquita yo nací en una familia de disfuncional y tuve problemas yo ahora que estoy ya grande y que razono y tanto porque antes no había mucha ayuda sobre eso del abuso que le hacen a las criaturas a las personas que crecen con un trauma que hasta la fecha yo no he podido sacar o sea a lo mejor no he encontrado la persona correcta que me lleve a eso porque pues no sé qué pasa no porque del todo no soy feliz con mi vida o sea tengo triunfos he hecho muchas cosas he logrado tanto mis hijos son felices pero en sí mi corazón pues todavía hay muchísima amargura entonces yo creo que pues las personas llegan a tu vida no sé por qué porque dios te las manda y yo conocí a esta mujer y por eso me atrevo a hablar porque yo creo que ya es tiempo verdad de que cada una de nosotros busque ayuda ayuda porque después de todo lo que me tocó vivir con mi madre ahora entiendo que a la mujer estaba enferma no sé me tocó también vivir con un con un esposo que también era un enfermo un alcohólico y de ahí empezó mi vida porque yo empecé muy jovencita tuve a mi hijo muy pequeña y tuve que salirme de todo eso y empezar mi vida con mis hijos yo sola en el camino con cuatro hijos que tenía yo muchas veces la gente se pregunta y dice ay pero cómo es que no estabas feliz o cómo es que no lo quería si tuviste cuatro hijos de él y cada uno se lleva 11 meses pero nadie sabe verdad que yo ni siquiera sabía cómo ten cómo los tenía o por qué los tenía era una persona tan ignorante en el sentido del sexo porque mi mamá nunca me orientó nunca me dijo nada de eso pero yo así anduve rodando por la vida con mis cuatro hijos tuve muchos problemas que a lo mejor la gente me puede juzgar o me puede hablar pero dicen que este que nadie sabe lo que carga más que lo trae y de verdad que sí y te entiendo perfectamente tu corazón yo bendiga el día en que te conocí que nos pudimos conocer porque yo conozco el sufrimiento yo conozco el dolor yo conozco la amargura yo conozco la traición te entiendo perfectamente yo pude sanar y te admiro en hay yo te admiramos porque ojalá muchas y muchos de los que están escuchando pueden hacer lo que tú estás haciendo en esta hora dar un paso hacia adelante y romper el silencio porque silencio lo que hace es que pudre el silencio es como meter una papa en una bolsa si no se saca se le da aire fresco o la utiliza tarde o temprano comienza a podrirse hasta que ya totalmente se deshace déjame decirte que no te vas a arrepentir y que tú vengas aquí y después nosotros platiquemos te ofrezco terapia que podamos hablar y platicar y sin darte cuenta vas a ir sanando de una forma muy linda verdad Edna sea una forma que aunque Edna no pasó violencia doméstica Edna pero eso no quiere decir que hay ausencia de pues de malos ratos malas experiencias pero todo eso platicando hablando sanando se puede cómo fue tu niñez o sea tienes más hermanos más hermanas medios hermanos tengo medios hermanos pues fue una niñez triste porque como lo digo ahora a la mejor en ese entonces justo a mi madre y decía bueno yo se portó mal no sé verdad pero ahora puedo pensar que a lo mejor estaba enferma ella llegó el momento en que tuve yo un padrastro me trajo para aquí para para méxico diciendo que pues que no me quería o sea que que nunca me había querido que lo único que quería era vengarse de mi familia de todo lo que le había hecho entonces esas cosas se le quedan tan profundo a la gente que por eso no uno debe de cuidar lo que les dice a sus hijos porque puede pasar el tiempo y nunca sanamos y entonces pues ella ya le hacía yo como que le molestaba en su vida y fue cuando ella este pues me casó con él con este señor que era más grande y que tenía un problema de alcoholismo o sea que ella tomó la decisión por sí ella ella fue la que por medio de un amigo que trabajaba con él este me lo presentaron y me casé así este bien jovencita sin saber nada de la vida nada del sexo nada de nada y así es hasta que un día decidí dejarlo y empezar mi vida cuando yo tenía 19 años 18 años yo tenía yo cuatro hijos no tenían ni escuela no tenía nada y así estuve rodando con los chiquitos mucha gente decir uno los descuido por eso uno salió mal por eso no o sea que podía yo hacer o sea si la vida no me tenía otra alternativa que luchar bendito sea dios mi madre todavía toda la vida me dijo que yo como mi familia había nacido para la prostitución y mira aquí estoy ella ya está en el cielo pero yo le he demostrado que no nací para eso wow es fuerte de verdad un tema que muchas personas no quieren tocar ni mencionar pues a mí tampoco me gusta mucho mencionarlo porque sabes una cosa o sea cuando lo mencionas este si ya tienes tantito olvidado se te vuelve a este a meter todo ese dolor en el alma y como que se te echa a perder el día como sé que se echan a perder muchos planes pero también sé que el alma se pudre verdad acá adentro tenemos algo que se va volviendo una pus que no podemos sacar si no decimos todo lo que tenemos que decir también entonces tenemos que hablar y sacar ese gran dolor que tenemos mientras más le lo hables mientras más este lo comuniques mientras más tú vea el efecto que causa el que tú lo hables mientras más tú exprese tú vas a ver lo que está sucediendo dentro de ti porque está sanando y vas a ver el efecto que causa en las otras mujeres y hombres que lo escuchan yo te lo digo por experiencia y tú como motivadora profesional en la yo sé que en tus pláticas cuando tú has retado a tu audiencia tú has visto o sea que cómo reacciona cómo hay personas que pueden expresarte o quizás en el momento delante de todo el mundo no te pueden no se atreven pero quizás privadamente se han acercado a ti te han dicho guau en lo que dijiste eso me me pegó fuerte me identifique con lo que estabas hablando y al ratito yo quisiera que tú dijeras algo sin mencionar una experiencia que tuviste verdad que con alguien que quizás tú dijiste cierto punto pero volviendo a que antes que me gustaría escuchar si la historia de lily porque esa es una historia bonita me gustaría y estoy escuchando estoy poniendo atención así es que este para después dar la palabra bueno pues buenas tardes mi nombre es lilya eberman yo soy originaria de guadalajara jalisco tengo aquí en este país aproximadamente ya ya cumplí 10 años y bueno yo como todo persona verdad me vine aquí pues a buscar dar algo no sé este un aire nuevo no sé otras cosas yo allá lo como lo comentaba anteriormente yo soy provengo de una familia de 12 somos 12 hermanos somos de verdad una familia ejemplar estoy muy orgullosa de la familia por la cual yo provengo entonces este pues sí sobre todo porque soy la más pequeña entonces pues yo fui pues una niña muy querida fue una niña pues mi mamá no era muy que no es muy cariñosa ni nada pero pues bueno es su forma de ser de ella sí mi papá sí muy cariñoso me adoraba ya no lo tengo conmigo ahora y pues bueno yo fui una niña pues muy querida por todos mis hermanos y pues mi mamá me tuvo a los 45 años mis dos hermanas estuvieron embarazadas al mismo tiempo entonces tengo yo sobrinas prácticamente más grandes que yo y pues yo allá me dediqué a lo que viene siendo bienes raíces estuve en centro y 21 una compañía una franquicia entonces en sí en guadalajara entonces pues ya yo sentí que se me terminó allá mi ciclo verdad yo allá me casé también tuve violencia doméstica pero pues no sé o sea en realidad yo no lo hablo mucho porque siento que esa etapa pues yo siento que sanó verdad porque pues siempre pues es difícil como dice ella estarlo hablando y todo pero si tuve un esposo pues muy tomador desobligado flojo o sea no sé quizás si tendría algunos muchos defectos y pocas virtudes pero bueno es la persona que uno escoge y bueno lamentablemente pues son experiencias yo lo tomo como una experiencia verdad entonces no me tocó buena suerte porque pues le digo si hubo pues golpes verdad y pues más que nada esto a mí me dolió mucho porque fue delante de mi hijo entonces eso es lo que los niños ya ves que quedan con sus traumas también y pues hay que pues tenerlos en terapia y todo bueno pero yo lo que les digo es que yo me vine aquí tengo 10 años y pues más que nada soy muy aventurera yo no tengo a nadie de familia aquí o sea llegué pues también con una familia de mi pues familia política de mi hermana llegué ahí estuve un mes después me corrieron no supe ni para dónde irme contó un niño un niño de 11 años gracias a Dios yo aquí llegué legalmente verdad con visa me traje mi muchachito y pues dije pues voy a andar o sea que hago yo a Guadalajara no me regreso o sea y mi hermano hablé con mi hermano oye pues ya me corrieron de aquí que hago que esto no pues usted no se me regresa usted va a salir adelante y yo no la quiero en Guadalajara así es de que usted va a salir adelante porque era fácil decirme no mi hija vente acá tienes tu casa tienes tu familia todo y no y sin embargo mi hermano me dijo sabe que usted no se me viene usted va a salir adelante allá con todo y su hijo y búsquele y pues bueno o sea ya estuve aquí encontré una persona me casé con él y pues tengo otro niño de 7 años mi grande tiene 21 y el chiquito sí ya 21 años y el chiquito tiene hoy precisamente cumple 7 años dale un saludo un saludo un saludo Steven Junior al rato mi hijo te lleva a comer ya le hice su gelatina sus arreglitos todo entonces su regalito entonces sí hoy fui bendecida porque hace 7 años tuve este niño hermoso y pues bueno aquí estoy pues ahorita prácticamente lo que yo hago estoy una compañía que es una asociación americana de empleados privados y de gobierno a lo que nos dedicamos es a llevar a nuestra comunidad tres beneficios son muy importantes que desafortunadamente nuestra comunidad hispana no estamos acostumbrados que es al ahorro a la protección a tener un seguro de vida y en la educación entonces es una labor muy linda me encanta hacer lo que hago me gusta sí nada más que sí es dificilito porque pues bueno nada es fácil en la vida pero tenemos que educarnos sobre todo primero nosotros nosotros mismos y después educar a nuestra comunidad para que no seamos estadísticas porque sabe que estamos 95% de los hispanos aquí en Estados Unidos se retiran pobres porque no tenemos una planeación yo digo que si batallamos para venir gracias a Dios yo llegué bien aquí pero mucha gente viene pues por la frontera sin nada sin nada batallando y todo o sea yo digo bueno si ya nos venimos de nuestro país estamos en un país que no es nuestro pero ya lo hicimos nuestro pero no es para estar peor exacto si ya estamos aquí tenemos que estar que valga la pena el haber dejado nuestra cultura nuestra familia raíces fiestas que tenemos allá que yo me he perdido tanto tanto y digo Dios mío pues dame la oportunidad verdad de salir adelante y más que nada llevar estos beneficios a nuestra gente y le digo más que nada también es asesorarnos educarnos hacer lo que el americano hace el americano desde que nace un niño le tiene un plan de ahorro sí que pasa el niño la edad de de colegio a los 18 años ya no se preocupa por pagar su colegio nada y nosotros vamos al día pero sabe por qué porque no no planeamos porque si podemos malgastamos en fiestas en esto en otro y pues más que nada esa es mi labor y eso es la que me dedico ahora te ves feliz eres feliz si si soy feliz nada más que me falta todavía hacer o sea me falta todavía pues consolidarme más exacto pero eso viene eso viene me falta o sea mucho todavía por hacer y pues bueno aquí estoy y Dios sabe por qué estoy aquí o sea yo tengo una misión que cumplir aquí y pues en eso estoy que bueno y gracias por la invitación muy encantada de estar aquí ya que bien bueno pues aquí vemos tenemos dos historias dos mujeres que han tenido diferentes experiencias ¿verdad? y de alguna manera esto es importante para la comunidad que nos está escuchando en cómo educar a un hijo cómo debemos nosotros envolver a ese hijo en en amor en seguridad y nuestros hijos son el resultado de la inversión que nosotros hacemos como padres y lo podemos ver en estas dos historias como una fue afectada precisamente por ese ese ambiente que se crea de de una madre o un padre que que está latigando constantemente a a sus hijos y quizás una madre o un padre que no hicieron lo mismo con la otra pero eh a lo mejor no fueron tampoco muy cariñosos pero no fueron agresivos ¿verdad? en realidad tú conociste la violencia cuando eh te casas ¿verdad? es cuando dices a lo mejor fue para ti como que híjole pues qué pasó aquí si yo mis papás me tenían eh en otra situación entonces es tan importante como tú bien dijiste Lili eh que cómo le hablamos a nuestros hijos eh de alguna manera el destino de nuestros hijos lo vamos marcando como padres ¿verdad? cuando nosotros estamos alentando cuando nosotros estamos hablando a nuestros hijos de de lo maravilloso que hay en habilidades que nosotros como padres debemos descubrir esas habilidades para ellos eh y alentarlos ¿verdad? siempre empoderarlos a a a a a lo que proyectarlos a un futuro es importante eh cuando una madre te recuerdo la historia de un niño eh que su madre lo manda en México en camión a la escuela y ella tiene un negocio que tiene que atender en el mercado ¿verdad? eh y le dice cuando te subas al camión de la escuela solamente cuenta seis paradas del camión cuenta seis paradas del camión a la número seis tú te vas a bajar y tú te vas a bajar y ahí va a estar tu mamá esperándote o uno de tus hermanos pero cuenta seis ni antes ni después y el niño le dice pero mamá yo no sé eso yo tengo seis años dice tiene seis años pero tú eres un niño muy inteligente y tú sabes contar y entonces el niño este eh llega al día se va y y llega a la número seis se va baja y y y y la mamá estaba ahí y le dice mi hijo dice sí pude mamá dice y qué pasó dice es que siempre me acordé mi mamá dice que soy muy inteligente mi mamá dice que soy muy inteligente y en ese empoderamiento es que él actúa pero de igual manera cuando a una hija o a un hijo tú le dices palabras como las que escuchaste Lili obviamente eh lejos así como te pueden hacer reaccionar al bien obviamente una una puede eh puede eh convertir eh emociones limitantes ¿no? y que fue eh en este caso ¿cómo podemos cambiar toda esa información que nosotras tenemos eh eh desde muy pequeños? es es algo fácil no no es fácil son heridas profundas como tú bien lo comentaste Lili que dices eh si le muevo tantito a la emoción vuelve a aparecer como si hubiera sido ayer ¿verdad? ¿verdad? todas las emociones se se van apareciendo tanto buenas como eh desagradables eh déjame decirte algo nosotros como seres humanos es imposible es imposible que nosotros podamos hacer un cambio solos sin ayuda que muchas veces como mujeres sobre todo las mujeres nos sentimos muy uy 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 las circunstancias nos empujan a que no llores no le hagas caso a esto levántate y sigue dando ¿por qué? porque tenemos hijos sobre todo las madres solteras hay hijos a los que hay que sacar adelante tienes que darles de comer tienes otras preocupaciones y entonces vas dejando de lado tu ser ¿verdad? no vas dejando de lado ¿por qué? porque hay otras cosas más importantes que tú pero vamos este si tenemos una llamada ¿alguien quiere participar? al ratito una pausa musical en una pausa musical eh entonces nosotros ¿qué es lo que hacemos cuando eh está pasando? nos sacrificamos las mujeres hispanas porque si tú ves en la cultura americana la americana si tiene algo si va va con sus consejeros va con su coaching va con su profesional nosotras no tenemos tiempo para eso y lo único que hacemos es retrasar y retrasar y retrasar nuestra atención pero llega es 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 algo que llega a un punto en el que tú te das cuenta yo no estoy satisfecha me siento vacía me siento insatisfecha ya a mis hijos pues con mi amargura con mi resentimiento con mi amor como sea pues ya les di de comer ya lo saqué adelante ¿verdad? decimos ya lo saqué adelante y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto adelante lo sacamos pero las que se quedan atrás siempre somos nosotras entonces llega un punto en el que tú dices ¿y ahora qué? y ahora ¿qué puedo hacer? ¿qué va a pasar? ¿cómo puedo? me doy cuenta de que hago mucho me he llenado de actividades hago mucho eh y al final de cuentas sigo sintiéndome con un dolor aquí adentro vacía 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 ese vacío entonces eh de verdad yo quiero decirles a ustedes y a toda esa gente esto no tiene que ver con sexo con ser hombre o mujer eh el vacío que hay en nuestro corazón eh créanme que la única persona que puede llegar hasta ahí al fondo hacer una cirugía en absolutamente todo nuestro alma y nuestro corazón se llama Dios se llama Jesucristo es la única manera en Jesucristo es la única manera en que nosotros él puede llegar a esa profundidad que nosotros le permitamos y de ahí de ahí él permitirle tenemos que reconocer miren muchachas nosotros como seres humanos tenemos que reconocer número uno ni tú ni yo somos Dios tú y yo no somos Dios no hay uno ¿verdad? entonces pero sin embargo si queremos usurpar el trabajo de Dios si queremos usurpar el trabajo de Dios y nosotras queremos controlarlo todo nosotras queremos controlarlo todo es increíble queremos controlar nuestra agenda queremos controlar a la familia queremos controlar al marido queremos controlar las finanzas queremos tenerlo y ese control a veces se sale de control y ahí es donde entonces nosotros entramos en ese episodio de de que de que de que que está pasando aquí porque no podemos controlarlo todo no debemos controlarlo todo nosotros debemos aprender a soltar las cosas y permitir que eh que Dios haga su labor de Dios ¿verdad? y dejarle bueno mira yo esto definitivamente está fuera de control yo no puedo trabajarlo eh mientras seamos humanos eh tenemos conflictos con nosotros con nosotros con los con los hijos con los datos que vamos con los padres eh con los amigos con los sonsos somos humanos y vamos a tener roces sobre todo cuando nosotros queremos seguir manteniendo ese control ese control que es algo que nosotros tenemos que aprender a dejar este porque controlamos nuestras emociones yo no quiero hablar porque las quiero controlar no quiero porque quiero tener el control se me va, se me va, pero no lo quiero y entonces dices no no es fácil es un proceso pero vale la pena entrar y cuando uno comienza a reconocer si necesito ayuda, si necesito a otro ser humano en el que yo tenga mucha confianza para hablar donde esa persona no me va a juzgar, donde esa persona no me va a acusar, ni tampoco va a hablar, lo que hemos comentado es buenísimo cuando está esa persona que te va a escuchar no te va a juzgar, ni te va a acusar. Uy es magnífico así es y las amigas las hay, de verdad donde tú puedes abrir tu corazón y las hay pero lo que quiero decir es que tampoco en mi vida todo ha sido sufrimiento ni nada fue esa etapa difícil, verdad pero antes de que llegues a esa etapa necesitamos saber eso hay una llamada, no? no, ya se colgaron ya colgaron oh, ok bueno, está bien pero es muy interesante lo que está diciendo Edna podemos, mira yo fui a psiquiatras y yo fui a psicólogos ok, me ayudaron pero cuando yo acudí al psiquiatra de los psiquiatras y a los psicólogos de los psicólogos ahí fue cuando yo dije oh y fue ese encuentro con Dios el que yo le puedo quien mejor me puede aconsejar que él fue un encuentro tremendo y entiendo y tú lo sabes que hay consecuencias para la amargura físicamente la salud se afecta hay consecuencias para el rencor para el odio esto para las personas que quizás están atravesando por esto porque Lilia y Lili ellas pasaron por esto hubieron momentos en que quizás odiaron quizás porque a todos le pasa ese mal pensamiento ¿verdad? y ¿por qué? yo no me lo merezco ¿por qué? y ese rencor, ese odio ese deseo de venganza lo digo por mí misma pero ¿qué hice yo? me enfermí psicológicamente y físicamente mi úlcera mi exceso de jugos gástricos ¿ves? eso enferma ¿por qué es tanta la... entonces como los tenía ahí guardados como dice ella ahí guardado eso no sale nadie tiene que enterarse y uno la procesión del payaso sonriendo no pasó nada aquí no pasó nada hay una procesión la parada después cuando me encontraba con mi amiga la noche y el hombro que yo tenía para llorar era la almohada yo no podía engañarme a mí misma yo me miraba en el espejo y yo podía ver la amargura yo podía ver el rencor el odio la tristeza muchas veces yo le decía a Dios llévame ahora ahora mismo tú das la vida y tú la quitas llévame hasta eso traté de cometer suicidio lanzándome por un segundo piso terminé en cuidado intensivo eso que afecta mentalmente emocional artritis hay una lista yo tengo un libro pero cuando uno abre la puerta y comienza como yo le estaba diciendo a Lilia que uno se da una herida no se la cuida se infecta al infectarse se va llenando de qué de pus tú quizás estuviste llena de pus un pus emocional pues a lo mejor sigo y hasta que tú no limpias hasta que tú no limpias eso y lo sacas completamente no eres libre pero hay una pausa musical ¿verdad? ¿no? ok en lo que ella va diciendo o sea ¿cómo pudiste salir de ahí? de esa ¿vamos ahora a la pausa musical? perfecto perfecto estamos de vuelta en un tema muy controversial un tema que desafortunadamente está en el anonimato muchas personas tanto hombre como mujer prefieren mantener callado y no romper el silencio muchas personas que gritan en silencio una amargura un dolor al igual que Lilia que por tantos años ella pasó por eso Lilia cuéntanos ¿cómo fue que pudiste zafarte como decimos nosotros escapar de esa relación de un hombre que obviamente tú no estabas locamente enamorada de él? pues no para nada ¿verdad? pero si estaba bien enamorada de mis hijos este pues un día así decidí tomarme unas pastillas envenenarme porque ella no podía con esa situación me golpeaba horrible y me mandaron al hospital al centro médico ahí me escapé y fui con mi suegra por mis hijos y anduve rondando por la vida porque yo no tenía un hermano yo no tenía ni una familia de él nadie se apiedó de nosotros nadie me dijo ten te voy a ayudar cuánta gente no me ha de haber criticado ¿verdad? pero nadie supo todo lo que yo pasé lo que tuve que hacer para poder mantener a mis cuatro hijos fue una cosa muy dura muy difícil pero pasó yo soy una persona creo que en ese sentido soy fuerte y bueno Dios no me dio la dicha de tener una mamá que me quisiera ni un marido que fuera bueno conmigo pero me dio la dicha de un montón de ángeles en mi camino que se atravesieron y siempre me han ayudado o sea con esos cuatro hijos salimos adelante pusimos una empresa de pinturas y triunfamos triunfamos allá porque de eso se trataba y a mí no me quedó yo me quedó amarguras de lo que me hicieron sí verdad pero no amarguras ante la gente porque yo a la gente la quiero de verdad yo quisiera ayudar a todo el mundo y que nadie pasara lo que yo tuve que pasar y este y bueno pues como soy también soy muy aventurera un día me cansé y dije ay yo ya me voy de aquí porque ya me cansé de ver las mismas caras las mismas fiestas y todo era era igual siempre he sido así y decidí venirme para los Estados Unidos y aquí este pues me costó pues nada yo porque yo todo lo veo del lado chistoso hay tantas cosas como dicen al tigre le pintas una raya más tú ya ni se nota ¿verdad? entonces este pues todo lo que me pasaba me metí a trabajar en lo único que sabía hacer porque no aprendí el inglés en limpieza y entonces este pues fui preguntando para subir y subir y subir hasta que llegué a un lugar muy bueno donde Dios me tendía pronosticado que ahí vamos a tener un futuro donde trabajo con mis hijos que son unos hijos ejemplares son lo máximo porque aparte de ser maravillosos conmigo son maravillosos con la gente y mucha gente lo puede saber Lili discúlpame que te interrumpa me impacta mucho cómo es que ella llegó aquí a Chicago o sea ¿cómo elegiste a Chicago? eso me gustaría que se los comentaras ah pues un día jugando como nosotros la gente la gente a lo mejor no puede pensar que son mentiras o que sea verdad no sé verdad pero nosotros ahí en México pues teníamos dinero ya verdad teníamos una empresa donde le vendíamos a Ford a Nissan a Grandes Empresas Aurrera Blanco Pintura y todo eso pero un día como les dije me encanta la vida así dije agarré un mapa en el escritorio y cerré los ojos y puse el dedo y salió Chicago y dije yo me vengo a Chicago y les dije a mis hijos me llevo 500 dólares y nada más si no me alcanza y ellos me dijeron ándale pues vete de vacaciones si no te alcanzas nos llamas por teléfono y como sé que para ellos yo soy algo grande pues dije yo no voy a defraudar yo tengo que hacerla aquí como sea y al principio pensé poner unas oficinas para exportar este cosas para mi negocio verdad pero me gustó yo llegué a la GAP y cuando yo venía a Las Vegas a gastarme el dinero de lo que ganaba este de lo que ganaba en México un día me vi limpiando las orillas de la tienda y la gente entrando ahí a verme y yo siempre dije ay eso es bien chistoso porque yo creo que estoy haciendo una película y ahora me tocó hacerla de sirviente y así veo la vida si me entiendes o sea yo veo las cosas como son a lo mejor no me fue bien en el amor pero tengo lo más grande la felicidad de tener unos hijos maravillosos yo conocí a uno de ellos cuál es el nombre de él el día que salimos juntas a desayunar uno como güerito blanquito uno se llama Charlie y otro se llama Chris y tú dices que son dos hijos maravillosos de hecho son cuatro porque tienes dos en México no son siete tengo una niña tiene una niña tengo cuatro en México que están muy bien son unos triunfadores ellos tienen una empresa que trabajan para petróleos mexicanos y nosotros aquí hicimos un equipo porque somos un equipo porque la verdad también yo les voy a decir una cosa yo no sería lo que soy si mis hijos no estuvieran conmigo uno es el que aprendió perfectamente el inglés era el más burro y el chiste es que el inglés no se nos da a todos porque era el más burro en la escuela y es el que aprendió mejor el inglés entonces es el de los tratos y el otro es el que lleva los papeles y yo soy la que dirijo y tú eres la que dirige y sí es un negocio de familia Lilia sí tenemos una empresa de mantenimiento este hacemos de todo remodelaciones fuimos creciendo y bueno yo busqué la forma primero de de establecerme aquí y pues llegué me ayudó mucho también un hombre que se llama Jesús Germán que fue mi compañero por 11 años con él aquí empezamos en lo de la limpieza y todo eso y pues ya aquí estoy con ustedes contándoles mi historia y yo les quiero decir una cosa que no juzguen a las personas no juzguen a las mujeres porque esto nunca digan ay este es esto esto es lo otro no se vale porque en el amor es como en la lotería a veces te sacas el hace en la primera y a veces le das y le das y nunca ganas haces que por favor tengan más respeto porque la mujer es lo más maravilloso que puede haber en la vida ¿verdad? sí ahí está monchis todos nacieron de una señora y mis respetos pues también para los hombres ¿verdad? claro pero más para las mujeres pero fíjate que Dios te ha recompensado ¿verdad Edna? como Dios te ha bendecido con siete estrellas y eso es algo lindo que fíjate lo que estás haciendo con tus hijos es dejándole un legado hermoso de que no importa bajo qué circunstancia uno no puede darse por vencido porque las circunstancias no pueden controlarnos a nosotros nosotros tenemos el poder de controlar la situación si lo sabemos hacer bien ¿ves? hay errores y Julio Iglesias una vez cantaba una canción de tropecé con la misma piedra muchas personas pues le encanta lamentablemente el ser humano muchos de ellos le encanta tropezar con la misma piedra se resigna pero tenemos una Lilia aquí pero es que no se resignó a quedarse con un destino que la madre decretó sobre ella sin consultar contigo simplemente te dijo esta va a ser tu vida pero Lilia en el buen sentido de la palabra se reveló porque tú sabías que en el fondo de tu corazón eso no era tu destino ni tu futuro ahora tienes un presente y un futuro muy prometedor y eso es muy lindo ¿por qué? porque tienes un alma noble eres un gran ser humano igual que Lili Lili estamos tan contentas de que estás aquí de que también has triunfado de que tú no te así como que se dice chicopalas eso no te chicopalas y bueno pues aquí oye Lilia y Lili no se resignó pues este es mi destino estuvieras donde allá todavía con ese hombre todavía estuvieras con ese hombre lamentablemente tampoco lo juzgo porque quién sabe cómo fue su niñez no lo estamos justificando para que él su actitud y sus malas obras igual tu mami solo Dios sabe cuál fue su niñez o sea que si tuvo una niñez bonita pero algo quizás porque estas estas señoras del tiempo de antes lo que pasaban era un secreto militar eso no lo sabía nadie pero lo importante aquí es que tú no fracasaste y si tú no fracasaste y tú venciste igual que Lili muchas lo pueden hacer tú con siete hijos Lilia estamos hablando siete hijos yo tuve cuatro y casi ni la hago y ella viuda también desde pequeña ¿qué edad tenía Imelda cuando tú quedaste viuda? dos años dos añitos jamás se casó se dedicó fue padre es padre y madre para esa niña lo logró si llega a ser otra pues ahí se sumerge en la ya es hora de terminar se sumerge en la angustia en el rencor en la resignación pues no yo tampoco me resigné ella no se resignó y nosotros tampoco y no fueron siete hijos tuve tres adoptados y fueron catorce en total de los que yo me hice cargo nunca yo creo que eso es una misión que Dios me mandó que me manda gente para que yo la ayude y con mucho gusto yo les doy lo poquito que puedo darles ¿verdad? y no estoy amargada no simplemente cuando recuerdo estas cosas duele duele me duele y me pongo triste pero a todos les mando bendiciones y yo perdonado bueno creo que me falta perdonar más a mi mamá que a mi propio marido él ya también se murió pero y es un proceso como dice la verdad es un proceso es un proceso y bueno me están pidiendo que dé un mensaje este lo puedo dar sí 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 me está diciendo Elizabeth que le mando un abrazo a todas y que así como tú lo dijiste solamente de la mano de Dios dijo lleno de amor lleno de Dios solamente puede salir adelante gracias qué lindo gracias Elizabeth te queremos mucho de hecho de hecho vuelvo a a lo mismo en la palabra entusiasmo es algo que nosotros tenemos que generar todos los días entusiasmo la palabra entusiasmo es estar llenas de Dios yo estoy segura que ustedes cuando estaban pasando por esas situaciones o cuando lo hice yo uno siempre dice si ahora a dónde clamo cuando ya todo mundo te cierra las puertas no hay otra más que mirar al cielo y dices o me echas la mano o me echas la mano porque necesitamos vivir de milagro en milagro muchas veces verdad y gracias a Dios por esas habilidades que él va poniendo en cada uno de nosotros ¿no? Lili esa fortaleza que como mujer adquiriste o Lili de igual manera ¿no? estar en un país que no es el tuyo bajo las circunstancias que sea es que te empuja creo que nadie puede comprender lo que significa dejar atrás tu historia tu cultura tus amigos todo lo que has vivido porque aun cuando está uno saliendo y decir bueno ya esto no me gusta ya me aburrió quiero otra cosa salir adelante llegar y establecerse son retos son retos que además añadidos a todo lo que ya trae uno pues eso se hace así como que híjole y ahora ¿qué vamos a hacer? pero de ha salido de ustedes en decir esto no me va a vencer esto no me va a vencer y han seguido caminando y caminando y caminando y estoy segura de que llegarán al punto en el que ustedes algo que tú estás haciendo ayudando tú lo estás haciendo también ayudando a otras es la mejor manera de poder de alguna manera se me olvidó ahorita la palabra que se usa en química pero vamos a decir neutralizar las cosas es cuando nosotros ayudamos a otros y eso te da una satisfacción enorme y dices puedo perdonar puedo dejar atrás puedo porque yo ayudo a otro porque yo veo cuando ves a una persona reflejada como tú dices ay yo sé lo que ella siente me pongo en sus zapatos así es que ahora la tomo de las manos y la voy a llevar no solamente a sacarla de ahí sino que incluso que esté igual o mejor que uno y es cierto lo que está diciendo antes de que terminemos es cierto lo que él me está diciendo porque sólo tú puedes entender una persona que está pasando igual o peor que tú porque tú tuviste en el mismo desierto que ella está caminando es igual y que si tú tuviste una vida de princesa y ves una persona que está pasando lo que tú pasaste pero tú no lo pasaste como que valga la redundancia ¿verdad? pero bueno me entendieron cantinfleó cantinfleó ¿qué dijo? ¿qué dijo? ahora me llaman ¿qué fue lo que dijo? entonces tú dices pobrecita ay qué pena y no puedes entender porque naciste en una cuna de oro estuviste rodeada de los mejores pero cuando tú pasas por ese desierto ella puede entender a la mujer que quedó viuda lo que es luchar como madre soltera bueno como viuda yo puedo entender igual que tú por eso yo te entendí me identifiqué tanto contigo una llamada ay esa no la vamos a perder ok a ver a ver a ver buenas tardes ¿con quién hablamos? mi nombre es Arturo hola Arturo ¿cómo estás? bienvenido muy bien gracias a Dios estoy oyendo la plática tan bonita que tienen yo solamente quería hablar para darle las gracias a la señora Lilia que gracias a ella muchas personas muchas familias han recibido la comida del día gracias a su trabajo y a su empresa que siempre nos ha dado nos ha apoyado y siempre siempre está para para darnos un consejo y la verdad que me da mucha tristeza porque yo no sabía toda la historia de la señora Lilia y parece que siempre tuvo una vida bonita pero al parecer también ha sufrido y la verdad que mi respeto porque es un mujerón en todas las palabras una persona muy romántica muy amable y este y pues nada más quería decirle que que le estimamos toda la familia Ortega y y pues toda la gente que que ha tocado su corazón muchas gracias Arturo muchas gracias muchas gracias de verdad muchas gracias te queremos Lili y que Dios te bendiga el resto de toda tu vida que te den muchos años que sigas pudiendo darle empleo a muchos trabajadores que sigas siendo un sueño americano y que muchas muchas mujeres sigan tus pasos y tus hijos también son algo que que ni explicar ¿verdad? pero bueno este me dio un placer también a Lili y a la otra no tengo el gusto de conocerla pero me imagino gracias ya nos conoceremos muchas gracias Arturo Arturo Ortega muchas gracias gracias por tu llamada listo hola ¿con quién le hablamos? José Prado José Prado ¿cómo estás? muy buenas tardes José Prado mi amor mi amigo adelante José ¿qué quieres decirle a Lili esta hora? no pues quiero agradecerle por su amistad conozco más o menos como unos un año la conocí por reuniones que tuvimos con mi hermana en la compañía que tiene mi hermana de entretenimiento y ella ha apoyado a mucha gente inclusive a mí sin conocerme ha tomado mucha consejos que nos ha dado a nosotros a mi esposa y a mí que hemos seguido y nada más quiero agradecerle por su amistad le agradecemos de corazón toda la familia Prado por lo que ella ha sido para nosotros muchas gracias gracias y qué bueno mira realmente son los hombres los que están ya pero es que ustedes no saben quién es la familia Prado son unos ángeles ay qué lindo muchas gracias José de veras tú sabes que los quiero gracias y nosotros también nos apreciamos las tías y familia y pues a seguir adelante nos seguiremos apoyando y ya sabemos que estamos nosotros también para lo que se necesite gracias por estar siempre en mi vida te quiero y a tu mujer gracias por llamar muchas gracias hasta luego wow esto es esto está lleno de una emoción tan linda tan preciosa así es ve el efecto que causa esto el primero Arturo dijo que él no sabía por lo que tú habías pasado el pueblo nuestra comunidad la humanidad tiene que saber por lo que nosotras pasamos sea bien trágico o sea feliz tú lo lograste ella lo logró yo lo logré y ella lo logró ella lo puede lograr al tú hablar tú estás retando esa comunidad ellos no empleados tú y yo no sabían que tú habías pasado por eso pero sin embargo más sin embargo aquí tenemos la experiencia tan bonita del testimonio de ellos mismos que agradecen de que tú hayas abierto tu corazón hace falta que ese corazón se mantenga abierto y bueno para que otros hombres eso es lo que llama la atención son varones que están agradeciendo a una mujer están de alguna manera haciendo ese reconocimiento de que una mujer está dando oportunidad a trabajo a familias a otras mujeres ¿verdad? pero sus palabras dicen wow mucho cariño Lili mucho amor y fíjate que los que llamaron fueron varones los machos no llaman ¿sí? los machos no llaman los caballeros y los varones llaman y les felicitamos Edna esta servidora Lilia y Lili les felicitamos a los varones aquí queremos que varones y caballeros llamen los machos no van a llamar eso lo tenemos entendido los que golpean y mandan al hospital y a los niños no 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 eso no esos no son welcome se nos acabó el tiempo gracias gracias Edna y mi otra mitad somos el dúo somos el dúo dinámico Lilia gracias fue una bendición conocerte wow y lo mejor está por comenzar si apenas viene lo bueno apenas viene si tenemos muchos proyectos que se acerquen a Edna que se acerquen a ella hay muchas cosas bonitas por venir la gente se va a sentir bien con la presencia de ellas y todos sus consejos yo creo que yo que por eso llegué aquí con ustedes tú vas a ser parte de este sueño vas a ver porque ya lo comprobamos Lili gracias Lili Averman gracias también queremos que forme parte de este proyecto y así que bueno nos despedimos entendemos que lo mejor está por llegar no se acaba esto sigue la oportunidad de tu vida está tocando a tu puerta así que abre esa puerta para que recibas una sorpresa Edna claro que sí recuerda cada día cada día dale gracias a Dios hazlo tu amigo hazlo tu socio hazlo el amor de tu vida Dios les bendiga bendición un saludo un saludo un saludo